Sí, la verdad que ha pasado muy rápido ya la verdad, 10 años es rapidísimo como pasa el tiempo y la verdad que los recuerdos que acá son los mejores, hay muchos, hay muchos pero lo que te queda es el campeonato del 2012 ¿Por qué? Porque por todo lo que veníamos pasando, por esas finales que no se nos venían dando y realmente estar en este estadio y ver lo que era la gente, cómo estaba ese día con Monterrey en el estadio la verdad que nos impactó a todo y bueno, pudimos levantar la copa que creo que eso fue la satisfacción más grande para todos Sí, sí, la verdad que para nosotros era algo hermoso, veníamos como niños, viste, porque habíamos visto todo este proceso de lo que era Santa Rita cuando estábamos allá y venirte para acá a las instalaciones, lo que era, realmente era todo nuevo y para nosotros éramos unos niños, agarramos, corríamos con la pelota, pedíamos la pelota, queríamos hacer todo, viste y cuando terminaba el entramente decían, no, me queda un ratito más a patear y todo eso Viste la típica que hacés cuando sos niño, pero son de los momentos hermosos, son los momentos lindos que te quedan de decir, pudimos venir, pudimos estar y gracias a Dios a toda la gente que hizo el sacrificio hoy tienen una de las mejores instalaciones a nivel mundial, si me atrevo a decirlo porque la verdad me toca hoy en día estar del lado de afuera y venís y ya lo ves como aficionado y ves las instalaciones que tiene, la verdad que es algo maravilloso Sí, como te dije recién, es uno de los mejores, me ha tocado viajar, me ha tocado estar hoy en día ya como más de aficionado, que me toca ir a visitar otros campos y la verdad ver las instalaciones, la verdad que hace poquito hicimos un recorrido y vemos la alberca que pusieron para recuperar a los jugadores, que eso no estaba cuando estábamos nosotros, la verdad, gimnasio, miles de cosas que han hecho, que han puesto y la verdad que es algo hermoso, es algo hermoso, se lo merece el club, se lo merece por el logro que tienen tan poco tiempo y la verdad, y van a seguir mejorando cosas porque este equipo está hoy en día entre los más grandes, hoy en día no te lo digo yo, lo dice todo el mundo se lo ha ganado, no es que nadie se lo ha regalado, al contrario, se lo ha ganado y por eso está hoy en las primeras planas siempre Sí, la verdad que era, cómo te puedo decir, era muchísima la gente que venía, era muchísimo nosotros estar al pendiente, sí, de lo que era la fiesta, disfrutarlo un rato de arriba porque después nos tenemos que cambiar, tenemos que salir al campo, ver la familia que llegaba también no podía llegar por los accesos, la verdad que fueron varias cosas pero la verdad que salió maravilloso, va a ser un día que vamos a tener siempre en la memoria va a ser un día que para nosotros, digo nosotros porque hay mucha gente atrás nuestro que participó y fue clave para que hoy tengan estas instalaciones disfrutamos también cuando estábamos en Santa Rita, disfrutamos el Corona Viejo quien no te va a decir eso, pero hoy en día el estar sentado acá, el estar sentado en un palco viendo, la verdad que se disfruta muchísimo y lo tiene bien merecido toda la gente desde arriba, por decirte la directiva, hasta el señor que cuida la cancha, la gente que viene y disfruta porque se siente, viene y se siente parte de esto porque han sido parte fundamental así que lo disfruten, que lo cuiden porque la verdad es algo maravilloso y como afición siempre digo que la gente santo es muy aficionada muy aficionada no solamente en el campo, sino fuera, la gente es muy entregada al equipo y lo sigue estando, comparar con alguien, yo no sé si compararla con alguien o con un equipo realmente en general, siempre santo tiene ese plus especial, tiene esa mística que no lo tienen otros equipos y creo que por eso lo hace especial por eso recién le decía a un colega tuyo, le decía que por eso tiene la palabra guerrero no solamente por los que juegan, no solamente por lo que trabajan sino la misma gente, lo que es la sociedad de la comarca lagunera, lo hace especial y por eso tienen hoy lo que tienen muchas gracias